Un emocionante y mágico momento nos regaló la compañía Nerve Lanzelen con la obra NZ Canal Infantil en vivo, parte de la programación del Festival FanFest que incluyó lenguaje de señas para transformar la música en un idioma que llega a todos, sin importar si pueden escuchar o no. Me encantó, aparte que es de mi época, Mazapán. Me gusta todo y es estupendo que hagan esto y que entren gratis para ver en una de estas, así como gigante y pueden ver igual como un cine y todo. Sí, 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 fue bacán. Aquí encontramos el teatro muy lindo, el recibimiento fue muy bonito, todas las personas también muy acogedoras y el resultado de la obra es que al final une las comunidades sorda y oyente y eso es muy bonito y muy mágico. Hoy vimos el arte en su máxima expresión de poder, cuando el espectáculo con canciones del legendario grupo musical infantil Mazapán logró llegar a todos, incluidas a las personas en situación de discapacidad de origen auditivo. Hola, buenas tardes. La verdad es que quiero comentar la importancia de incluir a todos los niños sordos, no importa la edad o agua, no importa, pero para que ellos puedan imaginar, desarrollar la creatividad y incluirlos, porque siempre no hay, no hay con lengua de señas, teatro o lengua de señas, no hay. Entonces, nosotros bajamos y le damos la oportunidad a mi hija para que pueda vivir la experiencia, la agua de señas, cómo. Y la verdad es que emocionante.